Bienvenida, ¿cómo está Marcela? Muy buenas noches Caño, muchas gracias por la invitación y bueno, siempre es un placer estar acá ¿Sabes lo que pasa? Vos no parás entonces El año de pandemia, a todos los invitados me toca decir ¿Cómo te fue la pandemia? Pero sabemos que trabajaste Sí Has entregado y ahora vas a entregar diplomas Sí, sí Quiere decir que trabajaste Trabajamos Y trabajó la gente Sí, 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 gracias a Dios la gente respondió Ni bien el municipio nos dio permiso para trabajar A partir del mes de junio, julio del 2020 Con todo el protocolo como correspondía por supuesto Sí, que después se fue agrandando Después se fue agrandando Al revés, achicando Y después, claro, lo que pasa es que mi escuela me ayuda Porque tengo patio, yo tengo un patio grande Entonces bueno, en ese momento En vez de estar adentro del salón de baile Estábamos en el patio Así que, bien abrigadas Estábamos con las chicas Pero bueno, lo importante es que pudimos seguir haciendo Ya estás haciendo al menos una prescripción para el próximo año Sí, sí, sí Es más, la escuela de danza Little Light no para en el verano Sí, que además tenés adultos, menores, juveniles Tengo desde los dos años ¿Dos? Dos años ¿Dos años? ¿Dos años? No, 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 tengo iniciación a la danza Que es danza clásica Y ritmos Se los inicia en la danza O sea, se les da el conocimiento Como un juego Exacto A partir de los dos años Tengo A mí me causa gracia Porque se los ve con pañales y calza Esa es realidad Imagínate cómo se ve No, no, divino Divino es divino Bueno, primero contame un poquitito El viaje a Cosquín ¿Lo hiciste? Sí Aparentemente es fuera de temporada Pero para nosotros Para nosotros Pero esto es algo que Cosquín lo está tratando de closionar también Exacto Cosquín, bueno, es como la escuela de danza Little Light, no para No para Y menos que hay muchos intereses ahí Sí, sí, sí Bueno Cosquín fue, como hablábamos recién Fue una muy linda experiencia Principalmente para mi alumnado Yo llevé el grupo de adultos Estar ahí arriba de ese escenario que Bueno Tiene una energía Tiene Es algo muy especial para nosotros No sé Los duendes de Cosquín son, viste Los duendes Es muy especial ¿Y eran muchas? ¿Muchas, muchas, muchas, muchos valet? Sí Sí, en total éramos 78 profesores De los cuales Mi agrupación era la más chiquita Yo llevé 20 bailarines ¿Y era la más chiquita? Era la más chiquita Había agrupaciones de 60 Supongo que eran norteñas Sí Dos colectivos de doble piso O sea, era Ver bailarines, bailarines Y lo lindo es Lo que yo te comentaba recién Ver cómo se defiende Cómo se vive Y cómo se disfruta Nuestra danza tradicional argentina Y se nota Y en todas las edades O sea, Cosquín joven Reinaron las edades De jóvenes Y adultos No había muchos juveniles Infantiles no había Casi Eran muy poquitas agrupaciones Pero sí la gente adulta Cómo disfrutó La gente adulta De ese De ese evento Así que muy lindo Bueno, en los cuales Se dieron seminarios Tomamos seminarios Aprendimos Con gente que sabe muchísimo Y bueno Y también bailaron Obviamente Bailamos Dos días El sábado lo tuvimos libre Nosotros Nuestra primera pisada Fue el viernes Y nuestra segunda pisada De escenario Fue el domingo En la cual el domingo Teníamos Profesores Que nos estaban A nosotros A los profesores Nos estaban Digamos Mirando Nuestro trabajo Y bueno Después nos dieron Una devolución No fue competitivo Es simplemente Nos dieron Una guía A los profesores Para Bueno O premiando Destacando Lo que estaba bien hecho O para arreglar Lo que ellos veían Algún detalle Y además Hay técnicas diferentes Técnicas diferentes Bueno O manera de sentir las cosas El bailarín del interior No es el mismo Del porteño Porque en el interior A toda la provincia de Buenos Aires Nos dicen porteño Sí Sí Pero de igual Es otra cosa Sí Bueno La vida es diferente Pero de igual manera Hay técnicas básicas Que se tienen que respetar Y que son para todos iguales Este Bueno Y en mi caso Me destacaron Mis coreografías Mi forma de De desplazar A todos los bailarines En el espacio Bueno Y demás cosas Que comentaron Y bueno Realmente a mí En lo particular Me dejó tranquila Por una cuestión De que uno dice Bueno Se está trabajando bien Se está trabajando bien Interesante Eso es lo que yo destaco Supongo El saber que se está trabajando bien Y que realmente Me lo dice gente Que sabe muchísimo Estarás invitada A ver el próximo año Sí Sí Ya mandaron El despacito Organizándose mejor Que no haya pandemia Que la economía dé Exacto Ahí vamos a estar ¿Y qué vas a hacer ahora Para despedir el año? Bueno Para despedir el año Este domingo Que hay tantas actividades El domingo Pero bueno En unos diferentes horarios Podemos No vamos a acomodar Y vamos a estar en toda Caño Vamos a estar en toda Sí Hacemos el festival De fin de año De la escuela de danza Little Life Van a estar arriba Del escenario En distintos momentos Son Déjame que piense 92 Pailarines Oh Sí Sí Mucha gente Todas las edades Obviamente Todas las edades Todos los ritmos Todos los estilos Sí Es rápido Es ágil Porque Se va fusionando Entonces bueno Mis festivales Son bien ágil No hay cierre de telón Entonces bueno Para O sea Utilizar poco espacio Del espectáculo Se llama fiesta Porque considero Que realmente Para nosotros Es una fiesta Volver al teatro El teatro Tanto para todos los artistas Yo desde mi lugar Desde bailarina El teatro Es nuestra segunda casa Y claro Y realmente Es sentirse muy feliz Volver a estar ahí Entonces bueno Por eso le puse El nombre fiesta El escenario Lo dejaste por la plaza Seguiste haciendo la plaza Todo el año Todo el año Se estuvo haciendo plaza Es como Cuando empezamos a charlar Nunca se paró Entonces El domingo Tenemos fiesta De fin de año De la escuela De danza Little Light En el teatro De la ranchería Como hablábamos recién Va a ser Rápido Cosa de que No estemos Mucho tiempo A las 20 horas Comenzamos Con la entrega De certificados De la gente O sea De los alumnos Que estudian La carrera De danza Folclórica Argentina O sea En la escuela De danza Little Light Se los prepara Para que sean Docentes En la carrera De danza Folclórica Argentina Como en la danza Clásica Así que bueno Se entrega Certificados De lo que se estuvo Rindiendo Porque tampoco Paró el profesorado O sea El profesorado A través de lo virtual Se siguió Rindiendo Y se siguió Tomando examen Preexamen Se hizo todo Y después Se retiran Las banderas De ceremonia Y comienza El espectáculo Que se titula Fiesta Y usted se lo va a perder Yo no Así que si va Nos encontramos seguro Con Marcela Con toda su gente Y que seguramente La vamos a tener Bastante seguido El próximo año Porque hay cosas Como ustedes ven Que se están preparando Gracias Gracias a vos Cario Felices fiestas A todo el equipo A toda la gente Y nos reencontraremos Muchísimas gracias Muy felices fiestas También para vos Para tu familia Y muy felices fiestas Y que sean Muy felices Todos En cada hogar Que reine la paz Y la tranquilidad Y la tranquilidad ¡Gracias!